Este es Armando 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 Esta volando bien Pichoncito Armando Que tiempo tiene? Tiene 3 meses y pico Este esta volando mejor Este es Armando Este es Armando No empezaba la muda Mira el giro que le metió la paloma Viste el giro que le metió Lo firmaste? Siguió de largo no? Las aticas Siguió también Si no peguen Esos eses Paques son cañones Ah, eso tenía su destino por ahí para allá Es un plástico y suerte de la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ahí se aceleró supuestamente este era el cubo de hembra de los dos pichones, el blanco y el y fue el que salió mejor en el tiro no te gusta pintarlo, lo voy a pintar después no? si, pero acuérdate que yo pienso volarlo en la otra casa claro, claro el palomo yo me gusta, me gusta el palomo ahí también está criando el chamaco entonces te suelta la hembra y la suelta con dos o tres correos entonces la paloma está recostada, no está abierta le abre el palomo y de pronto se cierra, a la misma vez se cierra el que mejor palomea conmigo es el chamaco este yo le cogí la ceniza y tiene otra ceniza Armando Pecho que es muy buena se tira pero no se deja coger no se deja coger parece que viene a entrar ahí ¿entró? no, siguió, siguió ahora si entró no, no, cuando estás altado es otra cosa, no entiendes? claro, claro vuela bien, vuela bien el pichoncito de Armando vuela bien, vuela bien y está haciendo su trabajito porque si él tiró la palomita, el cenizo ese macho y no lo molesta no lo molesta, no le da picotazo y es un pichoncito y no le da picotazo ni nada o sea que los pichones en sí siempre van a afajarse si y el otro era macho, por lo tuyo no hay nada, no hay nada aquí yo soy criado aquí más o menos por el hobby porque me gusta el palomeo porque tú sabes que aquí, que has visto tú aquí no, no, es verdad que aquí si no aparece nada nada aparece aquí nadie yo le cogí una paloma aquí un palomo al elegido aquí para que tú ah sí? un palomo viejo de los ejes, de los viejos un día tempranito por la mañana suelto la valla mía y con la valla se le pegó el palomo, pero ahora lo estaba muestrando perdido de día seguro perdido de día seguro perdido perdido? sí, porque él vive muy lejos de aquí digo, dice que fue un palom pichón que saco una vez y no sé qué se lo devolviste o qué? sí, se lo devolví claro me dio los 20 pesos pero no, no quiero los 20 pesos ya tengo el palomo, tranquilo yo machito, machito hubieras dicho que se estara una hembrita no, porque él no tiene bro, él no tiene es un pichón ay 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 ya que lindo se pega, Dios mío es jalando, vejame jalando, Dios mío viste como lo cortó? sí viste como lo está bajando, lo está bajando, lo está bajando no, y lo tira lo tira es un pichoncito que está abatando el chamele conche, para que lo suelta ahora? es un pichón camajando como lo corto y lo corto y lo corto y lo corto a ver, vamos a hacer tiro el palo no se le mete adelante es macho, es macho mira, ahí lo cogió bien viste lo que le hizo peón? ahí lo puso ah no, siguió siguió, vamos vamos, repite vale vuela bien el pichoncito de socio sí, vuela bien el pichoncito, sí ahí salió otra vez este es el pichón de socio ahí pero él tuvo que haber salido, ah mira el palomo azul ahí sabía que había salido va para arriba de él no? no, no, va para arriba de él va para arriba de él que se lo come ahí lo cogió ahí lo conectó ya mirá como lo trae el pichón mira como lo trae el pichón mira como lo trae el pichón mira como lo trae el pichón el siguió, el siguió oírse es lo que era el pichonito ese pichón lo está haciendo bien lo está haciendo bien, verdad? sí, sí, sí Ese hijo es el heredero. Este hijo es el heredero? El heredero de Armando. Si es que se fue Emilio Cano. Si fuera una palomita ya la tuviera muerta ya. Enloque, enloque, enloque. Si lo ponen en el otro techo, ahí lo puso. Ahí lo puso, en aquel techo. No, para que lo vayas trabajando. En lo que venimos para aquí atrás, parece que el pichón salió. Y ahí salió el palomito también. Ahí lo tiene ahí. Lo puso otra vez en el techo. Que es macho, viste, que es macho. Lo puso otra vez en el techo. Pero viste que no va a molestar el techo. Si estaba con algo. Dímelo. Dime. De vuelta. Ahí está el pichón. No, va directo y despide. El palomito lo ha ido trabajando. Está trabajando ahí. Si. Si, pero se tira. Se tira. Se tira pero sale también. Es que con los pichones, tiene que confirmártelo. Tiene que hacértelo otra vez. Si no, no. Ahora que el siguió, ahí está. El que no quiere tirar ese rodillo. Ya siguió. Se tira. Se tira. Se tira. Se tira. Hele. Se tira. Si. Se tira. Se tira. Se tira. ahí salió salió hoy y enseguida le salió el pichón ahí la tiene otra vez y el calor que hay esa pica de agua salió otra vez la pichona el palomito está tirado en el techo ahí tració el palomito para acá salió la paloma ahí le salió el pichón están volando señores esa pichona es de un vecino que la estaba adaptando y la soltó ahí para que topara con el pichoncito aquí de cienfuegos el pichón ahí la pichona del vecino no la veo ah si estaba atrás el pichón aquí el pichón aquí no y todavía no es el medio día ahora que empieza el calor ahí le hizo tiro ahí la palomita cayó en el otro techo ahí no ya esa no se va para su plaza está aquí ya si casi baja no no eso es hembra de aquí a la china si 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 vaya pero que tu le ves que es de macho ese yo lo veo macho macho si esta tu cajón bueno bro eso que tenía que hacer hace rato te estoy diciendo yo no digo el pichón tuyo no yo no aquel yo digo el cenizo el cenizo de arriba el del vecino si el del vecino para mi es macho para ti es macho si para mi es macho como Jennifer Lopes por ti ha dicho Food ¿HH? ¿Sí? ¿ cómo le es? ¿Sí? 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 ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Ú o parece macho si se volvió luego con el pichoncito eso es macho viene de cabeza vamos a ver si podemos trancar el pichon este para soltarle la hembrita, aquí hay una hembrita que da buen cajón la humadita esa mira leteando y todo está diciendo que es macho ah es que vio un satico mira mira como está hablando para su casa ya le está hablando para su casa ya está en su casa ¿cuál es su casa? se fue para la casa entonces ya está en el medio 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 ya está en el medio